Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder A los que estamos aquí Díselo fuerte Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios